Nos encontramos en esta mañana haciendo la entrega de unas ayudas sociales a la comunidad Juri Juri. Nos encontramos con Jaime Vargas. Vamos a entregar lo que son ropa, raciones alimenticias y sal. Quiero aprovechar y agradecer porque con las contribuciones de ustedes estamos logrando llegar a los sectores que más lo necesitan en estos difíciles momentos. Quiero agradecer de corazón a la estimada presidenta y también al señor prefecto a través de su persona. Creo para nosotros, para las comunidades ACHOAR y especialmente para la asociación Juri Juri y sus comunidades, será una ayuda importante. Sabemos que nuestras comunidades están viviendo un momento muy complicado, pero esta ayuda fortalecerá. Y sabemos que ellos se van a sentir fortalecidas y también apoyadas por nuestras autoridades. En ese sentido, pues, a nombre de la asociación, muchas gracias señora presidenta. Siga adelante, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Invitarles a que nos sigan apoyando, que nos sigan donando lo que esté en su posibilidad y en su alcance para unirse a esta jornada de ánimo y solidaridad y poder seguir apoyando a los sectores vulnerables.